La primera fue a distancia, esta es en Estudios. La exfiscal Gabriela Fossati presentó su libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay, en el que revela detalles del caso Astesiano, cuenta su peripecia dentro del sistema judicial, también sus diferencias con el exfiscal de corte Jorge Díaz. Fossati, como saben, renunció a la fiscalía después de casi 40 años de carrera en el mes de septiembre, tras una serie de desavenencias con su jefe, el fiscal de corte subrogante Juan Gómez, quien la apartó del caso Astesiano, en el que había acordado una pena de 4 años y 6 meses de prisión. Es un caso sobre el que hemos hablado bastante aquí en el programa, y al que el país le ha dedicado muchísima atención. Vamos a estar conversando sobre las cosas que aparecen en el libro, la historia que cuenta allí Fossati, y para eso la recibimos aquí en Estudios. Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta y muy confortable aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Igual una aclaración, 32 años en el servicio público y 3 de ejercicio liberal. Ahí está, ahí está. Tuvo 3 años de ejercicio liberal antes de ingresar. Tuvo experiencia como jueza y como fiscal. Como secretaria de juez, como actuaria, como jueza y como fiscal. Bien, hecha la aclaración entonces. ¿Por qué escribir un libro a la hora? Lo responden en el primer capítulo, pero está bueno que usted misma lo cuente. ¿Por qué escribir un libro al cerrar este ciclo dentro de Fiscalía? Bueno, en realidad lo cuento, sí, en el libro, o sea que yo los invito a que lo lean. La realidad es que inicialmente la idea surgió a partir de, bueno, muchos meses de tener que estar en silencio y permitir que se transmita una verdad que no era tal respecto a mi persona, a mi carrera, a mi forma de trabajar, a mi forma de ser, y bueno, entendí que una vez que fuera libre era necesario que, o tenía derecho a contar mi historia, porque en realidad me parece que la mejor forma de que la gente sea libre, que los ciudadanos todos seamos libres, es conocer todas las versiones. La mía es mi versión, obviamente, es subjetiva, pero hasta ahora solo se conocía la versión de un grupo y la versión oficial. Y mi intención es aportar una mirada más. A partir del libro se darán cuenta que yo soy una funcionaria de carrera, que pasé por todos los escalones, que ninguno de mis destinos tuvo nada que ver con la política, por lo tanto, nada de lo que se transmitía a la gente tenía que ver con la realidad. Soy al contrario, el producto de una generación en la cual las mujeres tuvimos que transitar escalón por escalón con una carga encima. Yo fui madre muy joven, tengo tres hijos, una la tuve más grande, por suerte, o sea, que tengo una casi adolescente. Y la realidad es que todo lo que yo hice fue con esfuerzo, fue con buena gente que ni siquiera sé, algunos sí sé, digamos, cuáles son sus ideas y no son las mías. Yo tengo muchos amigos de todas las ideas. Y bueno, se transmitió algo que no era cierto y que no es bueno para la justicia, no es bueno para el sistema. Y no es bueno para el sistema la realidad que implementó y que implantó el doctor Jorge Díaz y el doctor Juan Gómez en una institución que no es el Poder Judicial, repito siempre, es una de las partes que es la Fiscalía General. Usted mencionaba recién la dimensión de género, no es el tema principal del libro, por supuesto, pero está muy presente cuando usted va desarrollando su carrera. Cuenta, por ejemplo, cómo de alguna forma, no sé si escondió, pero no fue explícita respecto a que estaba embarazada cuando ingresa a trabajar como secretaria en la Suprema Corte de Justicia, mostrando las dificultades que tenían las mujeres para hacer la carrera. Me reincorporé, mi tercer hija, en una situación que había tenido una trombofilia y estaba con un ojo perdido y hubo una depresión increíble. Igual lo mentíamos y nos reincorporábamos. En una generación donde la mujer peleaba por derechos, pero tenía que esconder los problemas, porque si uno los hacía evidentes, eso era un demérito. Yo siempre digo, yo soy absolutamente feminista. ¿Sigue siendo así? Sí, sigo siendo absolutamente feminista, pero no en la línea de algunos sectores del feminismo actual. No creo en la lucha entre sexos, sí creo en la igualdad de derechos. Pero me refiero a la fiscalía, sigue siendo un ambiente donde ser mujer es una contra y donde es dificultoso para... Creo que mejoró. Creo que nosotros les hicimos un camino más fácil a las generaciones que vienen y por suerte yo noto a través de mis ascriptas, una de ellas fue madre hace poco, como que hay más consideración y más respeto. Siempre va a estar eso de, uy, es mujer, se embaraza, vas a ver un clavo porque se va a tomar licencia. Eso siempre se mantiene. Pero yo creo que si hay algo bueno de la generación mía es haberles dejado una vida más fácil y sobre todo porque hoy hay más conciencia en los hombres de lo que había en nuestra generación. La generación tuya tiene más conciencia de que el trabajo interno, doméstico y de los hijos es responsabilidad de ambos. En mi época todavía eso no estaba tan claro. Entonces nosotros teníamos una carga adicional personal y la tenemos que encima ocultar. Ya le digo, yo me reintegré en Punta del Este con una depresión postparto muy grande y un ojo que no veía porque había hecho una trombosis. En pleno proceso porque si yo lo decía eso afectaba mi carrera y esa es la realidad. Hoy por suerte creo que esas cosas no pasan. Gracias a los movimientos feministas que siempre a veces se llega a excesos para alcanzar igualdades y luego está bueno revisar si se llegó a excesos para dar algún paso atrás. Hoy me parece que estamos en una instancia en la cual tendremos que revisar y dar algún paso atrás porque hay algunos hombres que realmente están siendo objeto de una persecución y de una situación que no me parece muy justa ni muy acorde a derecho. Ahora podemos entrar también en ese aspecto porque son muchas las puntas que abre el libro. Quizás, no lo dije, pero el libro se llama La cara oculta del sistema judicial en Uruguay y la bajada es el poder de la manada. Está definido, están nombres y apellidos de quién entiende usted que forman parte de la manada o del círculo cercano a la manada, pero si tuviera que resumirlo. A ver, no cito a todos, son muchos más, cito algunos porque la idea del libro que yo tuve desde el principio es que fuera un libro breve y un libro claro y un libro entendible y hoy la gente no lee libros de 800 hojas. Entonces, no están todos los que pertenecen a la manada, sí de alguna manera reflejo el comportamiento. Y esa manada es un término que yo adopté analizando el comportamiento de los lobos y que en realidad no solamente hay una manada en el círculo donde yo me movía. Yo creo que cada persona se mueve en un círculo donde tiene su propia manada. Y la idea mía fue, bueno, dar señales de alerta porque a veces el silencio, el decir, bueno, está, mejor no me complico, para qué me voy a meter en esto, es justamente lo que les da más poder. En mi caso puntual, yo les voy a ser sincera, a mis hijos no les gustó nada que yo enfrentara a la manada. Porque ellos tienen la teoría, bueno, mejor, dejás, igual no vas a resolver el problema, no vas a arreglar nada, todo va a seguir igual. Pero alguien tiene que dar otra mirada. Insisto, no quiere decir que mi mirada sea la verdad. Es mi mirada y está respaldada en hechos objetivos, ¿no? Usted identifica claramente como el líder de esa manada, Alex Fiscal de Corte, Jorge Díaz. Eso es diametralmente claro. Esa manada se armó a partir de que fue designado fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, que yo lo conocía mucho y me sorprendió, me sorprendió. La persona que me reencontré en la fiscalía no era la persona que yo conocí durante 20 años. Yo conocí un técnico brillante, él es brillante, es un ajedrezista y una estratega brillante, pero me encontré con un político, con un político para el cual la política estaba por encima de algunos principios y valores. Nosotros siempre fuimos amigos y pensamos distinto, pero los dos sabíamos que era lo correcto y que era lo que no era correcto. Yo nunca jamás en la vida había sentido o padecido una persecución por pensar diferente a él. Eso sucedió en la Fiscalía General de la Nación, que se gestó a partir de su incorporación como fiscal de corte, no a mí, a una cantidad de personas. Han renunciado muchos, hay muchos postergados, hay gente que tiene una experiencia vastísima y está en las puertas de la capital y hay personas que no tienen experiencia y se les nota que están en la capital y que hicieron desastres en algunos casos. Yo cuento un capítulo, lo que me pasó cuando me entregaron, vi a Zoom de un día para el otro, la Fiscalía que tenía la doctora Garbiña Viera y realmente eso es una demostración de que hubo una omisión impresionante desde lo institucional. No puede ser que una institución no tenga controles para saber que eso estaba así. Y lo peor es que se eliminaron las inspecciones, que antes había inspecciones, o sea, antes había mecanismos para detectarlos, yo creo que deberían ser de inmediato reincorporadas, sino que además no se puede trasladar a responsabilidad de una institución que no controló y de una fiscal que trabajó mal a otra de un día para el otro. Y fíjese que llegan al grado de hacerlo de manera intencional, que yo lo primero que hice varias veces, todo por escrito, porque si he aprendido algo en Fiscalía General es que hay que dejar todo por escrito para tener prueba para cuando venga el problema. De hecho la tuve cuando le vino el problema al colega Raúl Iglesias, que para mí fue injustamente perseguido. Y yo pedí algo básico, un acta de situación, un acta notarial de situación, y me lo negaron. Lo pedí tres veces, ni me contestaron. Usted lo que dice en el libro es que esa fiscalía era un caos y tenía miedo de que le hubiesen puesto una trampa cuando llegó allí y vio esa desprolijidad. Lo que quería era una especie de, no sé si lo dice en esos términos, una especie de auditoría de cuál era el estado de situación en que usted recibía esa fiscalía para que después no se le pudiera achacar ningún problema surgido de allí a su trabajo en ese lugar y eso no fue concedido. A ver, no tenía miedo. Tengo la certeza de que esa fiscalía era una bomba de tiempo, que fue una bomba de tiempo gestada por la inactividad de los servicios de contralor de la Fiscalía General de la Nación y por la falta de preparación de la titular que me antecedió, que era la doctora Darviña Viera. Habían expedientes con plazos vencidos, había situaciones gravísimas, espantosas, de abuso sexual con años sin ninguna clase de intervención. Y parece que eso no importó. Ahora, lo que usted dice, el no trabajo de los servicios de inspección más el trabajo deficitario de la fiscal y que todo eso se hiciera a la vista gorda, ¿para usted eso es parte de algo que funciona mal, como muchas oficinas del Estado funcionan mal o era parte de ese accionar exprofeso de una organización que funcionaba con intereses que no eran los debidos? Yo lo que digo es que se eligió gente que no estaba capacitada en algunos puntos y a esa gente cuando hacían las cosas mal, se buscaba la solución, se las sacaba de un día para el otro y se ubicaba en el lugar para que le explotara la bomba a otras personas. En cambio, a otras personas que no se les dieron los recursos, que sin tener la preparación quizás los mandaron a determinados lugares, terminaron todos sumariados. No hubo igualdad de trato, hubo situaciones muy serias. Hay una colega, Falcomer, que pasó momentos espantosos a través de un sumario que el que fue encargado fue uno de los integrantes de la manada, el doctor Romano, y la verdad que lo que esa mujer pasó es horrible y luego el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón y hubo que repararla y quien pagó esa reparación fueron ustedes dos y yo, porque fue el Estado, no fueron los que provocaron esa situación que realmente a la cual fue sometida esa mujer. Entonces, no hay igualdad de trato, hay fiscales que están absolutamente exprimidos, ha muerto una compañera fiscal trabajando, que venía avisando que no podía más con su vida, hay muchos fiscales enfermos y hay otros fiscales que cobran el sueldo del fiscal y no cumplen el rol. Ahí, digamos, son varios temas, todos se podrían agrupar en el hecho de que usted entiende que hay un problema en cómo viene siendo llevada adelante la gestión de la Fiscalía General de la Nación. Por un lado están los problemas vinculados a la irrupción del nuevo código del proceso penal, la discusión que hay en torno a que si estaban o no estaban los recursos suficientes para poder hacerse cargo de la tarea, si había otras posibilidades que no fueran ir hacia este código en los cuales mejorar algunos de los problemas que tenía el sistema anterior. Después está la otra discusión, que quizás es lo más grave que usted denuncia en el libro, que lo dice de distintas maneras y con distintos ejemplos, desde su percepción personal, de una fiscalía tomada políticamente y respondiendo a intereses políticos. Eso usted lo dice de manera bastante explícita. Y bueno, claramente lo que yo digo es que hay gente clase A y gente clase B. Hay expedientes que se demoran y expedientes que se transitan rápidamente. El fiscal general, al tomar decisiones en función de pedidos de sectores políticos de trasladar a un fiscal, está incumpliendo la independencia técnica. Claramente es una amenaza para todos. A mí me trasladaron a partir de un pedido cuando decidí iniciar una investigación como tantas otras a un integrante de un partido político, al señor Gustavo Leal, que derivó la reacción del presidente del Frente Amplio, de la ex senadora Topolanki, de Orsi y de otros cuantos. Entonces, la realidad es que a mí, 15 días antes, me había manifestado que no iba a cumplir su palabra trasladarme a la Fiscalía de Delitos Económicos porque era imprescindible que yo siguiera con estas investigaciones. Diez días después, me traslada. Ahí uno, mirándolo de afuera, quiero ser cuidadoso con las palabras, pero se dieron dos casos de conductas que en definitiva podrían ser difíciles de entender. Por un lado, por qué Gómez la mantiene en el cargo varias veces cuando usted le pedía ser sustituida, y él la ratifica y sigue en determinado momento de la cambia, también se puede ser visto al revés. Usted venía pidiendo ya varias veces que la sacaran de ese lugar, y bueno, en determinado momento eso se termina concretando, pero ahí ya entiende que no era el momento para hacerlo. A ver, yo lo pedí tres veces y los motivos son claros. Lo que pasa es que la información que surge y que sale desde Fiscalía siempre es parcializada, y entonces nunca, si la información no está en el contexto, no es una información que sea válida ni que sea real. La primera vez que lo pedí fue cuando tomé conciencia de que Fiscal General tomó distancia de esta investigación tan fuerte, tan importante, y que abarcaba y comprendía a las autoridades más grandes del país. Y la realidad es que las autoridades no estaban muy contentas con la investigación. Eso fue en los meses de octubre y noviembre. Yo trabajaba con un equipo de dos fiscales ascriptas, la doctora Giuliana Realini y Gloria Nicolini, que la verdad que son magníficas porque han aguantado una presión única. Estábamos solas, el fiscal de corte tomó distancia. Yo cuando me fui de viaje, cuando vine, encontré a mi equipo en un estado de estrés absoluto. No los habían ayudado. Todo lo que se decía desde Fiscalía de corte era para perjudicar la investigación. Y además se había empezado cuando yo logré una conexión con los investigados a partir del día que cité al secretario Delgado y que descartamos a través de trabajo de filtros que él tuviera conexión con Delgado. Y entonces logré tener un vínculo directo y explicar directamente todos los problemas que yo estaba teniendo con los ministerios. Eso molestó muchísimo al Fiscal General. Y ahí empezaron todas las movidas en cuanto a que yo en la adolescencia y en la facultad militaba dentro del Partido Nacional. Entonces me pareció que para una investigación tan seria, primero que desde una Fiscalía de flagrancia no se podía llevar. Yo el tiempo que tuve para hacer el acuerdo dupliqué los expedientes. Yo tenía 350 y llegué a 650. Y eso en cuatro meses. Fíjense que si yo hubiera estado dos años trabajando, hubiéramos pasado dos mil. No es un tema menor. Parece que la Fiscalía no entiende que cuando se acumulan mil carpetas en una Fiscalía son mil problemas humanos. Si hay algo que uno aprende como juez y como fiscal, es a preocuparse por los problemas humanos. Y no hay un problema mayor que el otro. ¿Por qué después se quería quedar entonces? Cuando me quise quedar fue porque me pareció que el mensaje para la justicia era muy peligroso. Si se investiga una persona, salís. No es que me quise quedar. Yo encantada me hubiera ido, pero no en esas condiciones. No a partir de la presión de un partido político y no a pedido de un partido político y no a partir de una mentira absoluta como la que me asignó de ser la responsable de mediatizar el caso que a ustedes les consta que me llamaban todos los días y yo prácticamente no hablaba. Solamente a veces no tenía más remedio que contestar porque era tanta la mentira que me tenía que cuidar un poco porque yo tengo familia, tengo contexto y la verdad que en algunas situaciones me han puesto hasta en riesgo. Como decía, son varias puntas, pero ya que estamos en el caso Leal, usted ha sido muy crítica y acá insiste en el libro a propósito de cómo manejó ese caso puntualmente la nueva fiscal Sabrina Flores. ¿Usted cuál era el hecho de apariencia delictiva que estaba investigando en torno a Leal? A ver, cuando uno empieza una investigación no tiene un solo hecho de apariencia delictiva. Tiene hechos que aparentan o que no cierran o que no... Pero deberían esconder algo que pudiera ser delictivo. Pero recién estaba empezando. Cuando uno tiene determinado un hecho de apariencia delictiva pide la formalización. Lo que pasa es que confundimos los tiempos. Si mañana alguien me denuncia a Leonardo, yo inicio una investigación. Eso no quiere decir que yo tenga identificado un hecho de apariencia delictiva. Pero en este caso denuncia no había, ¿no? Sí, sí, Asteciano lo denunció. Pero Asteciano lo comunica, no lo denuncia. Y eso es una forma de presentar denuncia, comunicar un hecho. Que aparentemente hubo una persona que ocupó un cargo público en una institución que está siendo investigada y además que está investigada desde hace varios años atrás. O sea, estamos hablando de varias administraciones y que se interesa por algo. Pero está vinculado al hecho. No sé qué vinculación había, debe haber sido muy importante. Lo que se preocuparon de que yo no pudiera descubrir porque por algo reaccionaron así. Lo que yo tenía en ese momento era que una persona... ¿Reaccionaron así la Fiscalía, el Frente Amplio o la Fiscalía y el Frente Amplio actuando conjuntamente? No, yo creo que el Frente Amplio y que la Fiscalía simplemente no cumple su rol y se da las presiones. Y viola la independencia técnica. En el caso puntual este tenía varios hechos objetivos. Primero que una persona cuando empieza a contradecirse como testigo, lo que corresponde, y así lo dijo Jurídica de Fiscalía, es transformar su situación porque si no yo le estoy generando un perjuicio. Puede cometer un delito. Entonces, él vino como testigo y él me cuenta, en primer lugar, de que un vecino se acercó y le pidió que se comunicara con el padre de Astesiano. El padre de Astesiano ha dicho que él nunca lo había pedido y que no sabía que iba a su casa. Hay una primera contradicción. Segundo, me habla del vecino y luego cuando le pido que me diga quién es el vecino, ya no sabe quién es el vecino y lo ve del barrio. El padre de Astesiano apareció en una nota de televisión diciendo que había hecho llegar al frente amplio que estaba disconforme con la situación que quería hablar. No tengo idea, no tengo idea. Si eso sí no tengo idea, no estaba en mí. Eso hubiera estado incorporado, o sea que si pudiera investigar todo eso y se hubiera disipado. Luego él me manifiesta, yo digo, bueno, ¿y cómo fue? La casa de Astesiano era un lugar muy difícil, del padre de Astesiano, muy difícil de acceder. Él se acaba de mudar y no era un lugar que se puede acceder sin conocerlo. Yo le pregunto cómo había llegado y él me informa de que, como estaba en el este de vacaciones, se acordó lo que le dijo el vecino y fue. Cuando le pregunto en qué lugar del este estaba, era en Cuchilla Alta. Cuchilla Alta está en Canelones. Kilómetro 72. Bueno, por eso, calcule los kilómetros, ya. Ahí hay algo que no me cierra. Luego me dice que, bueno, pero que algún día fue a Punta del Este, con su familia, y ahí fue cuando fue, que también son 200 kilómetros. No, yo fui solo. ¿Y qué fue a hacer? Bueno, a comprar. ¿Y quién lo alcanzó? No, no, no. A mí me habían dado los datos y después, a mí ya me había llegado información de que había un policía en actividad, que era quien lo había llevado hasta la casa. Entonces, son todos elementos que uno tiene que cerrar, porque esta persona ocupó... Estamos hablando de, a mí el problema fundamental, que me parece que no lo destacaron nunca, porque quizás hay varias administraciones involucradas y entonces quienes estaban interesados en acentores que todo el problema estaba anestesiano, lo disiparon. Para mí el problema central es lo que ha pasado con los pasaportes. Para usted la hipótesis entonces a seguir era si Leal tenía algo que ver con el caso pasaporte. Yo tengo certeza de que había irregularidades a partir del 2013, creo que ahora hay certeza de que viene del 2000 y seguramente viene de antes. Entonces, para mí el problema más grande para el país es qué está pasando con la entrega de esos pasaportes y qué hacen esos ciudadanos que reciben pasaportes de forma ilegítima con esa ciudadanía uruguaya. Ese era el problema más grande del que yo estaba investigando. Bien. Digamos, dentro de las críticas que se han hecho al trabajo que usted llevó adelante en la fiscalía en torno al caso anestesiano, está el propio acuerdo abreviado que se hizo con anestesiano. Ahí usted ha destacado que dentro de los delitos que se imputaron como parte del acuerdo, en realidad la pena era prácticamente la más alta posible, con lo cual eso termina siendo un muy buen acuerdo si uno se circunscribe a los delitos que se le imputaron. Lo que algunos abogados me señalaban como algo singular del acuerdo es que aparecen delitos mencionados a modo de ejemplo y que no aparecen reseñados exactamente una relación de hechos. Bueno, este delito está por estos determinados hechos caen dentro de este delito y queda un par de ejemplos o varios ejemplos de los distintos delitos y no se va al fondo de todo lo que usted pudo relevar como parte de su investigación. ¿Usted cómo siguió adelante esa decisión? Bueno, objeciones en cuanto a la redacción de un acuerdo, hay miles. Si usted viera los acuerdos que se presentan que son de hojita, yo hago relacionado de hechos. Vaya a los juzgados y van a ver los acuerdos que se presentan que son de media carilla. En el mío está relacionado de hechos. No son escritos que se hacen en minutos, en una hora. Por lo tanto, si alguien tiene algo que objetar, que muestre sus... Si es algún colega, que muestre sus pedidos de acuerdo y sus vistas de acuerdo a ver si son mejores que los míos. ¿Es usual que sea un ejemplo, por ejemplo? En realidad los míos son de los más amplios de todos. Pregúntale a los jueces. Los míos son de los más detallados porque yo pongo hecho, derecho, prueba... Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió con el caso del espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. En ese caso, Asteciano no parece haber sido imputado, condenado por nada vinculado a eso. Sin embargo, la investigación de Sabrina Flores siguió adelante y hay un formalizado, una investigación pendiente por el caso de espionaje. A ver, vamos por parte. Perdón, termino de plantearlo simplemente. Con un funcionario policial, que es el comisario Martínez. No, por favor, Martínez es el director del servicio civil que fue el que más investigó. Perfecto, saco el nombre. Con un funcionario policial que trabaja en la seguridad de presidencia, que reconocía que Asteciano había invocado al presidente de la República para pedirle información en torno a Charles Carrera, puntualmente, no recuerdo si Vergara también, digamos. O sea, en ese caso la investigación siguió y Asteciano parece de nexo en esa situación que, por lo pronto, en el caso de Sabrina Flores, entiende que amerita una formalización de la investigación para ver si hubo espionaje a esos senadores. Sabrina Flores lleva en la investigación siete meses, el doble de lo que trabajé yo. Es obvio que algún resultado más debe haber conseguido, algo debe haber trabajado, algún dato más debe haber obtenido. Pero en el caso Asteciano, usted lo cierra... Porque si usted ya está con el preconcepto, estamos complicados. Adelante, adelante, adelante. Yo no lo cerré nada. A ver, lo que yo tenía en el momento y la... A ver, Sabrina Flores puede investigarlo porque la abrí yo la investigación. Todo lo que ella recibió se lo di yo, lo trabajé yo con mi equipo. Si ella obtuvo algún elemento más, perfecto. En el momento en el cual yo tenía los elementos, lo que yo tenía era un pedido concreto de información. No tenía, no sé si lo tiene la doctora Sabrina Flores, algo más. Un pedido concreto, sin respuesta, es un acto preparatorio. Ahí abrimos espacio al debate si un acto preparatorio puede encuadrar o no en una figura delictiva. Yo entiendo que no. No, en ese momento. Seguramente ella debe haber obtenido muchos más elementos o después va a tener que pelear en un juicio si es un acto preparatorio, si realmente hay un delito o no hay un delito. Ahora está la opinión de la doctora Sabrina Flores, a la cual yo le tenía mucho aprecio. Simplemente yo lo que digo es que en 20 días no puede archivar una investigación que tenía muchos vértices para hacer sin hacer nada. Y claramente lo que digo es una realidad. Es una fiscal nueva que hizo una carrera meteórica y fue siempre protegida por el fiscal general Jorge Díaz. Digo dos hechos objetivos que nadie los puede negar. A mí, ella como persona, me cae muy bien. Pero estamos hablando de trabajo, no de gustos personales. Pero usted está sugeriendo que la forma en que hizo la carrera Sabrina Flores tiene que ver con las decisiones que está tomando. Yo digo que hay mucha gente que tuvieron carreras meteóricas en forma inexplicable y que hay otros que han sido postergados en forma inexplicable. Y que eso tiene que ver con las decisiones que toman como parte de su trabajo. Y bueno, yo digo que por ejemplo, ahora hoy justo escuchaba y me reía porque hasta yo era la culpable. Parece que Azteciano estaba mezclado con algo de Moravito. Moravito es una investigación de cuatro años del fiscal Lagner que no avanzó y luego lo pasaron a una sección a dar clase de derecho penal. Y cuatro años antes que yo. O sea que en realidad yo en dos días identifiqué a Azteciano, le apliqué una cantidad de delito, le puse una pena intensa y resulta que yo tengo la culpa de lo que no trabajaron otros fiscales. Hay una mezcla de todo. Lo que pasa es que es una mezcla interesada. Hay un grupo de un sector político que tiene intereses en centralizar el problema anestesiano, en desvincularse. No se pueden desvincular porque el problema de pasaportes viene de la época de ellos. Esa es una realidad. Yo no puedo hablar porque son investigaciones abiertas, por lo tanto están bajo reserva. Yo dejé varias investigaciones abiertas. Y me llama mucho la atención que si en cuatro meses yo tuve cuatro penados y dos formalizados, en siete meses tengan un penado. Y en ese caso de policía, usted lo que tiene es la formalización. Bueno, ella interpretó. Yo supongo que tiene más datos el doctor Sabina Flores. Si no quiero ver si en un juicio va a obtener una sentencia de condena. Porque una cosa es pedir la formalización y otra cosa es obtener una sentencia de condena. Yo lo que le puedo decir es que en mis 32 años de trabajo nunca, jamás, fue preso nadie que luego fuera declarado inocente. Pero eso podría pasar ahora, ¿no? Hay que esperar la sentencia. Usted en el libro, usted recordaba, ¿no? Toda la tormenta que empezó cuando usted puso en categoría de indagado, creo, a Leal, de imputado. Un error, un error. Bueno, en realidad antes también empezó. Bueno, pero ahí se desencadenó con mayor intensidad y ahí se la empezó a vincular directamente a decir, bueno, que era blanca, que era... No, eso empezó, no. Eso empezó en realidad en octubre y noviembre. Estaban Frente Amplio, la gente de Frente Amplio estaba contentísima conmigo y estaban muy enojadas las gente de la coalición porque yo estaba investigando. A medida que comenzaron a ayudarme, que eso fue dos meses después, y yo creo que tuvo mucho que ver alguna directiva que debe haber dado el prosecretario Delgado porque fue luego de quejarnos con él de la situación que vivíamos, empezamos a tener información. Al tener información pudimos sacar conclusiones. Entonces cuando íbamos sacando conclusiones veíamos, bueno, esto de Azteciano, Azteciano realmente en todo lo que podía él picaba algo, pero si bien hubo seguramente muchos errores administrativos, irregularidades en el control, no son delitos. Una cosa son problemas administrativos, otra cosa son delitos. Entonces se fueron descartando delitos. Y esa situación de ir descartando delitos realmente llevó al otro sector al enojo porque ellos lo que querían es ubicar un grupo delictivo centralizado en el proceso 4 de todo el ejecutivo. Era una obsesión. Ahora, usted cuando en el libro elogia a Delgado, porque usted dice, abrió las puertas a que la investigación pudiera avanzar. Yo no lo conozco a Delgado, lo conocí ese día. La verdad es que no fui yo la que le transmitió la desazón. Empezaron mis adcriptos porque estaban muy mal, muy mal, muy presionadas. Los días que yo me fui, fue un horror. Y él a la salida dio un mensaje de que había que ayudar. Yo no creo que se haya quedado en ese mensaje nada más porque yo lo único que puedo decir es que a partir de ahí, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación y Cultura, empezaron a venir los informes de las cosas que pedíamos de acuerdo a lo que pedíamos. A lo que voy es, en el libro está ese reconocimiento Delgado. Cuando decían que usted era blanca, usted dice, sí, soy blanca. Y dice, una vez voté al Frente Amplio, una vez al Partido Independiente, pero en general he votado al Partido Nacional. Y después hay un momento que, justamente, cuando se van descartando delitos, según su investigación, usted dice que sintió alegría porque no llegaba al presidente. Y todo eso, hay gente que dice, bueno, es blanca. Elogia Delgado y dice que sintió alegría cuando descartó al presidente. Lo que pasa es que es una lógica, a ver, es una lógica que yo no comparto. Estamos en una lógica de grieta, de provocar una grieta. Hay gente, y no todo el Frente Amplio, un sector, que son los que me agredieron, que quieren fomentar la grieta. Esa es la realidad. Quieren fomentar la grieta. Yo soy de las que creen que les sirve que haya vulnerables, porque el sistema que organizó el Fiscal General, para mí, es para encerrar en las cárceles que son lugares absolutamente horrorosos a los más vulnerables. Y entonces la lógica es, bueno, no, Leal, el contexto, a mí me alegró, así como me hubiera alegrado descartar a Leal, porque son funcionarios públicos. A mí cualquier situación en que un funcionario público... Leal ya no lo es, ¿no? ¿Cómo? Leal ya no lo es. Yo no lo descarté. No, no, dice que no es funcionario público. Bueno, pero era, cuando de los tiempos que yo investigaba, del tiempo que yo quería analizar su actuación, él era funcionario público. Es lo mismo que, yo ahora no soy funcionaria pública, pero si yo hubiera hecho algo mientras lo era, eso le afecta a todos los funcionarios públicos. A ver, todos los jueces sintieron muchísimo dolor cuando una juez fue procesada, porque era en el tiempo anterior, y los fiscales sintieron mucho dolor cuando a un fiscal. La alegría, a mí me da alegría permanentemente cuando se puede descartar a cualquier funcionario público de un hecho de apariencia delictiva. Y realmente nos entristece porque nos ensucia, me ensuciaba porque ahora, por suerte, soy una ciudadana más, soy libre, puedo decir lo que quiero, puedo pensar lo que quiero, puedo votar lo que quiero, puedo tener alegría al partido político que quiero. Pero cuando yo era funcionaria pública, cada vez que había un error de un funcionario, me afectaba también a mí, la gente dejaba de creer en mí. La alegría no fue porque fuera blanco, la alegría fue porque, ¿qué lío se metía el Uruguay si el presidente de la República estaba en un contexto de una asociación para delinquir? Ahora, ¿cómo es compatible estas dos cosas que usted denuncia? Que por un lado estuvo muy sola para investigar, que Gómez la dejó sola, sobre todo en el primer momento, ese momento igual... Nunca, nunca, nunca ayudó. Y siempre fue en contra. Con el hecho de que usted estuviera entre manos una investigación que afectaba directamente al gobierno, desde la lógica más básica de, usted dice, hay una fiscalía que está tomada políticamente y que a algunos no se los puede investigar porque se maneja, está tomada por la izquierda, como usted señala, si tuviera la oportunidad de investigar al gobierno, le deberían, suponiendo que eso es cierto, le deberían poner todos los instrumentos para que usted pueda llevar adelante esa investigación, sobre todo en el primer momento, cuando usted dice que estaban tan contentos desde el frente amplio con que usted estuviera mirando hacia Torre Ejecutiva. Y sin embargo, eso no se dio de esa manera. Lo que usted dice es que quedó sola. Tendría que conocer y saber las características personales del doctor Juan Gómez. Yo lo conozco hace 25 años y todavía no lo logro descifrar. Lo que sí puedo decir es que él sabe que... Mi padre decía... Pero sin embargo, sí descifra un montón de cosas de Juan Gómez, por ejemplo, que la saca para que no investigue a Leal. Y si se supiera la cantidad de cosas que no digo de Juan Gómez y de Jorge Díaz, porque yo soy una mujer con códigos y jamás hablo de cosas que puedan doler a la familia. Si supiera la cantidad de cosas que no digo. Y Juan Gómez es una correa de transmisión de Jorge Díaz. Yo lo que me pregunto es... ¿A ustedes les parece razonable que un hombre que está por cumplir 70 años se atornille un cargo cuando él dice que nadie lo quiere? Y no deje que vaya quien naturalmente correspondería que va que los que corresponderían, los que le siguen, son magníficos fiscales de experiencia, queridos por todos, que se la jugaron toda su vida. Pero eso estamos allá de él, ¿no? Eso es el sistema político que no logra elegir un fiscal de corte. No, 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 porque él puede renunciar. El sistema político claramente no lo logra porque el sistema que se diseñó, lamentablemente, lo van a tener que cambiar. Eso es un tema que no se escapa a nosotros. Así como yo, cuando él violó mi independencia técnica, dije, yo acá no sigo, porque yo así no puedo trabajar, él puede decir, a mí nadie me acepta, yo estoy acá de colado porque me dejó Jorge Díaz, renuncio y me voy a mi casa. Una cosa es, a ver, los principios personales y otra cosa es el sistema. A mí nadie me echó, nadie me iba a ir y no me pudieron hacer ninguna investigación con todos los intentos que hicieron. Si se le pudieron hacer a Raúl Iglesias y a otros más. Van de Fleita, hay una cantidad de personas que han sido afectadas por sus ideas. Gente que ha sido investigada en Colonia porque antes de entrar a la fiscalía tenía una participación política. Son todos mensajes que se van sumando. Él se puede ir a su casa. Yo creo que hubiera sido mucho más digno que él se fuera a su casa y dejara que asumiera Mónica Ferrero, Enrique Rodríguez, quien fuera, que son los que lo siguen y que nadie de ningún sector político puede dudar de las credenciales que esas personas tienen. Bien. Hay un montón de capítulos a los cuales le podríamos entrar que son bien interesantes de conversar, pero se nos terminó el tiempo. Y bueno, pero está bien porque se hablaron de cosas diferentes del libro. O sea que tienen que leer el libro para verlo. Doctora Garila Fazzati, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte al regreso.